de las retribuciones nominativas que va en contra, que va a favor de que no haya desigualdad salarial y la última que ha sido la implantación del canal denuncia. Todas ellas son medidas para garantizar la igualdad laboral entre hombres y mujeres y que sabemos a efecto que estas trabajadoras han hecho uso de estas herramientas para poder llegar a este acuerdo. Por tanto, reiteramos nuestra felicitación a las empleadas por la determinación en su lucha e instamos desde aquí al liderazgo, como bien ha dicho y me sumo a lo que ha dicho el compañero Ruiz Verdejo en estos casos del ayuntamiento, así del resto de grupos municipales y también a las empresas jerezanas que están obligadas a cumplir la normativa que la lleven a efecto. Gracias, presidenta. Muy bien, muchísimas gracias. Lo que sí les rogaría es que cuando vayan a intervenir, igual ha pedido la palabra y no la he visto, con lo cual le pido disculpas, pues hay que respetar el orden. He entendido que era lógico que interviniera, pero si no le importa, avisan. Y bueno, terminamos entonces, retiran la propuesta, proposición, perdón, felicitando a las trabajadoras, pero también agradeciendo a la empresa por su voluntad de diálogo. Está claro que cuando todo el mundo se pone de acuerdo se consiguen los objetivos que todos perseguimos. Así que muchísimas gracias y no dudes que la delegación de igualdad, la delegada de igualdad y yo misma como alcaldesa, estaremos al frente de la defensa de los derechos de las mujeres, igual que evidentemente de los hombres y de todos los jerezanos, pero de las mujeres también. Muchísimas gracias. Pasamos a continuación al punto 19 del orden del día. Es la proposición del Grupo Popular sobre la mejora de las conexiones de transporte y la no imposición de nuevos peajes. Por acuerdo con el Grupo Vox, se va a debatir conjuntamente con la proposición número 26, que es del Grupo Vox, del orden del día, para evitar reiterar debates y, como le decía antes, pues darle agilidad también al Pleno. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Muñoz. Gracias, presidenta. La proposición que presenta el Grupo Municipal Popular es instar al Gobierno de España a que mantenga firme la negativa a implantar nuevos peajes en las autovías y a que realice aquellas actuaciones necesarias para mejorar las conexiones de transporte de nuestra ciudad con la tramitación urgente del tercer carril y la inclusión en su extensión en la ciudad de Jerez, así como el desdoble de la nacional cuarta. Espero, o este es el deseo del Grupo Municipal Popular, que estemos todos de acuerdo en esta petición, en esta propuesta, porque supone, sin duda, estas infraestructuras que son necesarias y estratégicas para la ciudad y, por lo tanto, no creo que quepa duda que esto es así. Podríamos hacer referencia a lo que desde el sector de transporte se dice, podríamos referir también qué se dice por parte de los empresarios a través de las Cámaras de Comercio de Sevilla y de Cádiz. Podríamos también referir qué dicen las asociaciones en defensa de los usuarios. Por lo tanto, si bien esto es así, es decir, que es unánime la consideración de la necesidad para la ciudad de Jerez, porque, evidentemente, como digo, podríamos referir cómo defienden el sector de transporte, los empresarios y los usuarios estas infraestructuras, pero si nos centramos en la ciudad de Jerez, consideramos que es la palanca para el desarrollo económico de la ciudad. Jerez no puede estar asfixiada porque las conexiones y las infraestructuras no sean las adecuadas. Apelamos a la Administración General del Estado, al Gobierno de España, a que cuanto antes, con urgencia, lleve a cabo el tercer carril en la autopista, el desdoble de la nacional cuarta y, por supuesto, el no al peaje en las autopistas y autovías. Y ya hemos, durante el verano, escuchando de todo, hemos venido escuchando las posturas, a veces contradictorias. Nos congratulamos con que se presente esa rectificación en la Unión Europea y que se acepte, porque todavía no entendemos que sea definitiva. Tiene que ser así y, cuando nosotros hemos apelado aquí, el Gobierno de la ciudad apela al apoyo de otras Administraciones y, cuando, evidentemente, en este caso hemos reconocido ese apoyo por parte de…, es evidente, ¿no?, de la Diputación y, también, en muchos proyectos que tenemos presentes de la Junta de Andalucía, apelamos a ese apoyo del Gobierno central a que estas infraestructuras se desarrollen cuanto antes, se lleven a cabo las obras y que no podemos…, no se puede…, Jerez no puede esperar, no puede demorarse este desarrollo que significa una mejora de las comunicaciones y de las infraestructuras y el desarrollo económico de la ciudad. También podríamos defender, pero, evidentemente, estamos en la situación en la que estamos, podríamos defender, también, que el transporte fuera sostenible, de que la red ferroviaria se desarrollara, que, evidentemente, también habláramos de las mercancías a través de los trenes, de los usuarios viajeros a través de los trenes. Pero, desgraciadamente, no solamente se van dando pasos hacia adelante, sino que, también, en los…, en la red ferroviaria, también, deja mucho que desear esa conexión con el resto de España y, por lo tanto, si bien hay que aspirar a un crecimiento de la red ferroviaria, pero lo que no cabe ninguna duda es que es urgente, es necesario, es prioritario que estas infraestructuras…, hablamos, ya digo, del tercer carril en la autopista, hablamos del desdoble de la nacional cuarta y, por supuesto, teniendo en cuenta que solamente hace falta ver las noticias, ver las retenciones kilométricas que se producen en la autopista, es necesario y es urgente que el camino al desarrollo de la ciudad, este espíritu que Jerez necesita, evidentemente, que haya conexión y cuanto antes y que la conexión, evidentemente, sea inmediata, sobre todo también para proyectos de la ciudad, como el polo aeronáutico en el aeropuerto, es decir, que urge, urge esta medida y, por lo tanto, por eso traemos aquí al pleno esta proposición del Grupo Municipal Popular. Gracias, señor Muñoz. Señor Fernández, tienes la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Nuestra medida, lógicamente, está en el mismo sentido, pero también queremos abarcar un ámbito nacional. El 27 de abril del 21 se aprueba en Consejo de Ministros un plan de recuperación, transformación y resiliencia en España para canalizar los fondos que se reciben de Europa para recuperarnos por la crisis del COVID-19. En dicho documento se hace referencia en varias ocasiones a la implantación de un sistema de pago para la conservación y el mantenimiento de este tipo de vías de alta capacidad bajo el principio de quien contamina paga. Desde vos, Jerez, lo que venimos a defender es que en lugar de actuar bajo ese principio, el Gobierno debería de actuar bajo el principio de eliminación de todo gasto político improductivo. Y así podríamos asumir el coste de mantenimiento y conversación de este tipo de vías. Analicemos, por ejemplo, los siguientes datos. Este Gobierno ha batido récord en la recaudación de impuestos del año 2021, más de 257.000 millones de euros. Se prevé para el 2023, 280.000 millones de euros. Y también hemos batido récord en cuanto a gasto de número de ministerios, por ejemplo, 22, ni más ni menos. Por lo tanto, ha subido muchísimo el gasto en cargos y asesores. Por el contrario, los españoles cada día somos más pobres. Nuestro salario se ve disminuido en un 6%, que si acabamos son cifras que doblan lo que ocurre, por ejemplo, en Francia o en Italia. Es verdad que recientemente se ha anunciado el principio del acuerdo con Bruselas, en el que se plantea la eliminación de estos peajes, de este pago, de esta imposición, solamente para el 2024. Por todo lo anterior, para su debate y aprobación en este pleno ordinario, proponemos instar al Gobierno que se conforme, que ese acuerdo de una implantación no solamente sea para el 2024, sino para todo el tiempo que dure la legislatura, e instar al Gobierno de la nación que se conforme a iniciar un proceso de eliminación progresiva de todo gasto político e improductivo, así como los organismos ideológicos sin utilidad pública, con el fin de avanzar en las necesidades reales de los españoles, garantizando un sostenimiento de unos servicios públicos de calidad y la conservación y mantenimiento de las infraestructuras estratégicas y de transporte. Muy bien, tiene la palabra el señor Ruiz Verdejo. Muchas gracias, señora presidenta. Estupefacto, estupefacto me hallo con esta… Con estas dos propuestas que vamos a debatir juntas, pero que son distintas, cada uno ha salido por un lado, el PP ha salido por uno y Vox ha salido por otro, después de que sepamos todos que ya existe un acuerdo del Gobierno con Bruselas para que no haya peaje. Ustedes nos presentan una propuesta, el Partido Popular y Vox, para que no se pongan unos peajes que ya se han dicho que no se van a poner. Venimos de debatir, bueno, de debatir, venimos de retirar la propuesta de la Activa Club porque ya existía un acuerdo. Hemos explicado el asunto y hemos retirado la propuesta. Porque no habría tenido sentido porque ya existía un acuerdo entre la empresa y las trabajadoras. Pero ustedes, el Partido Popular y Vox, que se han marcado una campaña de narices durante los últimos años, asustando a todo el mundo con el maldito peaje, ahora resulta que como el Gobierno ha llegado a un acuerdo con Bruselas, tal y como se les dijo una y otra vez que iba a ocurrir y no van a existir esos peajes, pues ustedes, en vez de recoger hilos, que hubiera sido lo han hecho, porque aquí tampoco estamos para perder el tiempo, ustedes mantienen la propuesta y me sale cada uno por la tangente. El Partido Popular me sale con el tercer carril y la inclusión de la extensión en la ciudad de Jerez y el desdoble de la N4, que estamos completamente de acuerdo, señor Muñoz, estamos totalmente de acuerdo con eso, estamos de acuerdo. Se les ha olvidado a usted las infraestructuras que están pendientes de la Junta de Andalucía, que son también unas cuantas, ¿vale? Incluso podríamos hablar de convertir en travesía de una vez el tramo de San José Obrero a Guadalcacín, que también está muerto de pena ahí, de edad de tiempo. El otro día estuvimos nosotros allí, el otro día estuvimos nosotros allí. Y Vox, y Vox ya hace el triple salto mortal con tirabuzón y me lleva de los peajes al gasto político, al gasto político. ¿Será que sus diputados y diputadas, sus consejeros, aquellos que forman parte de los gobiernos autonómicos, esa gente está viviendo del aire, esa gente está viviendo del aire. Que el señor Abascal lleva desde que hizo la comunión sin dar un palo al agua, desde que hizo la primera comunión sin dar un palo al agua, que vienen ustedes a contarnos aquí. Pero además, si usted quiere traer una propuesta de este asunto, tráiganosla y la debatimos. Que para eso está esta corporación. Pero, hombre, no nos la traigan ustedes con los peajes. Es que, sinceramente, no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra. En fin, hombre, que creo, y ahora ya hablando en serio, creo que lo honesto hubiera sido retirar ambas propuestas. Pero si ya se ha dicho que no va a haber peaje, que vamos a discutir ahora aquí. ¿Del sueldo de los políticos? ¿Vamos a discutir ahora? ¿No era de los peajes? En fin. Que creo que se tenía que haber retirado como nosotros retiramos la otra. Muchas gracias. También nos dijeron que iban a desdoblar la nacional cuarta y usted la ha visto desdoblada. Con lo cual, es mejor que haya pronunciamiento y cuando nos den las cositas bien hechas, entonces retiramos. Porque es verdad que nos prometen, prometen, pero aquí está Jerez, esperando que se cumplan las promesas. Tiene la palabra el Grupo Socialista, el señor Díaz. Gracias, presidenta. Este asunto es recurrente en este pleno. Podemos recordarlo, ¿no, Raúl? En estos últimos cuatro, cinco o seis últimos años llevan anunciando el apocalipsis de los peajes y nunca llega. Me acuerdo cuando había aquí, en esta misma bancada, en este asiento estaba también un concejal que lo pronosticaba y al final nunca llegaba. Lo único cierto de todo esto es que cuando ha habido un gobierno socialista se han eliminado los peajes, el de Jerez y el de Sevilla. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Lo único cierto de todo esto es nuestra afirmación. Cuando hay un gobierno socialista se eliminan los peajes. Y usted debe anunciar constantemente el apocalipsis de los peajes y nunca llega. Pero ya que usted dice que estoy de acuerdo y nosotros vamos a apoyar esta proposición, siempre todo lo que sea bueno para Jerez lo vamos a apoyar, lo vamos a apoyar siempre, pero yo le recuerdo a usted la carretera, llevan casi seis años gobernando en la Junta de Andalucía. Ustedes llevan anunciando la Jerez Antequera, no sé cuántos años, pero la Junta prioriza el desdoble de un tramo de Málaga de la Jerez Antequera. Esto es una noticia de julio, de julio. También defienda usted los intereses de la ciudad, defendiéndolo también la Junta de Andalucía y que priorice la Jerez Antequera por la parte de Cádiz. Para eso usted, senadora, también presidenta de la Federación de Municipios de España y sobre todo usted, alcaldesa que tiene que defender los intereses de Jerez en la Junta de Andalucía. Por tanto, si usted, en este caso, consejos tengo que para mí no tengo. Al final me he perdido, lo siento. Bueno, la moraleja esa que ha sacado no pegaba tampoco nada, como lo que ha hecho el señor Fernández. Claro, claro, claro. Ya está, ya está. Bueno, vamos a ver. Estamos aquí con los chascarrillos. Usted siempre marcando… Tiene la palabra el señor Muñoz. Gracias. Gracias, presidenta. Al señor Rubí Verdejo le tendría que decir que no condicione lo que un grupo político presenta a este pleno. Entre otras cosas porque hay una notable diferencia en relación al punto en el que se ha retirado con respecto a este punto. En primer lugar, la mayor diferencia es que nosotros tenemos constancia, porque estuvo la delegada allí con las trabajadoras, estuvo la alcaldesa y tenemos constancia, y yo también estuve, sí, tenemos constancia de que se firmó ese acuerdo. O sea, que se acordó, que no se sancionara a estas trabajadoras, que se incorporara a la trabajadora despedida. Por lo tanto, fuimos testigos de que ese acuerdo se firmó. Yo no sé si… y evidentemente me disculpa, y no es un tono irónico, pero si usted tiene el acuerdo entre el Gobierno de España y la Unión Europea, y lo trae aquí y dice que no va a peaje ni en el 2024 ni en el futuro, lo retiramos. Si usted nos trae aquí el acuerdo, lo retiramos. Si atiende a lo que ha leído en prensa, como hemos leído todos, podemos decir que era un bulo lo del peaje. El director general de tráfico dijo que sí había peaje, que se presentaba en ese plan de recuperación, transformación y resiliencia como una medida para que evidentemente se pudieran recibir los fondos europeos. Después se dijo que no, que sí. Luego, ¿con qué nos quedamos? Lo único que nos podemos quedar es que parece que hay un principio de acuerdo. Y, por otra parte, no sabemos si es para 2024, 2025 o el futuro. No lo sabemos. Si usted tiene claro, porque tiene hilo directo con Bruselas, pues nos lo dice y nos trae aquí el acuerdo. Y si le da tiempo, incluso por WhatsApp, nosotros retiramos el punto. Pero es que, además, señor Ruiz Verdejo, además no mezcle el que hablemos del peaje, que también, sino que estamos hablando de dos infraestructuras que son fundamentales y, repito, necesarias para el desarrollo económico de la ciudad, que es el tercer carril y el desdobre nacional cuarta. Y estamos apelando, y esto es importante, porque no sé por qué usted se siente aludido, no sé si aquí ayudó al gobierno actual, el gobierno anterior, perdón, y si de alguna manera se siente protagonista de esa, no sé con qué grupo, digamos, parlamentario a nivel nacional, apoyando al gobierno anterior y demás. Y se siente aludido con el peaje sí, peaje no, ¿no? Lo que sí está claro es que nosotros, y no sé, igual que el señor Díaz, que se ha sentido aludido y ha hablado de lo que hicimos y lo que dejamos de hacer, nosotros estamos apelando al gobierno de España, al gobierno de España que no sabemos quién va a gobernar en España. Y, evidentemente, y no sabemos quién va a gobernar porque no sabemos si va a gobernar un partido constitucionalista que respeta la Constitución, que defiende los derechos o va a gobernar otros intereses en España. Disculpe, ha terminado el tiempo. El señor Fernández tiene la palabra. Disculpe. Muchas gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, hombre, yo creo que es una falta de respeto referirse al señor Abastal en estos términos. Cuando una persona se ha jugado el tipo contra esta, para que vengan a decir aquí que está sin pegar un palo al agua, igual la expresión no es cuanto menos acertada. En cuanto al tema de haber retirado su propuesta, pues yo lo celebro en primer lugar porque nos ponemos también del lado de estas trabajadoras como nos pondríamos del lado de cualquier trabajador, sea hombre o mujer, que vea perjudicado sus derechos. Eso es lógico. También celebro, por supuesto, que se haya retirado porque igual podríamos salir en los titulares. El Pleno, el Ayuntamiento de Jerez, imparte justicia, descarga, digamos, el trabajo del juzgado de lo social, porque no deja de ser un conflicto laboral, ¿no? Y, por último, bueno, pues decir, oye, perdón, disculpe usted, señor Ruiz Verdejo, por ser el único que pone en tela de juicio y duda la palabra de este Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Ruiz Verdejo, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Como dijo ya que el destripador, vamos por parte. A ver, siento que se sienta ofendido el Grupo Vox cuando yo digo coloquialmente que el señor Abascal lleva desde que hizo la comunión sin dar un palo al agua. Me refiero a que no tiene vida laboral, ¿vale?, fuera de la política, que no la tiene, que no la conoce. Podemos decir que eso sea no dar un palo al agua o incluso que no sea dar siquiera medio palo al agua. Pero que vida laboral fuera de la política, el señor Abascal tiene cero, cero cotizado, ¿vale?, para que vengan ustedes hablando de gasto político. Después, un par de cosas. Decía el señor Agustín Muñoz que no sabe quién va a gobernar este país y va a ser un partido constitucionalista. Espero que cuando usted dice eso no se refiera al Partido Popular, que yo creo que no va a ser el que va a gobernar este país, por lo menos a medio plazo. Espero que, además, más allá de darse golpe de pecho con la Constitución, les recuerdo que la Constitución en este país salió adelante a pesar de alianza popular. A pesar de alianza popular, puesto que la mitad de sus diputados votaron en contra y que empezaron ustedes en esta Constitución hasta con siete ministros franquistas en ese partido que dio origen a lo que hoy es el Partido Popular. Pero, más allá de eso, que no quiero que nos enfrasquemos, señor Muñoz, ¿sabe usted?, nosotros compartimos la reivindicación del desdoble de la N4, del tercer carril, de por fin tener arreglada la Jerez Antequera, de tener la Ronda Sur, de arreglar la conexión de San José Obrero con Guadalcacín, porque, al fin y al cabo, todas esas infraestructuras son imprescindibles para que esta ciudad avance. Creemos que es importante. Lo que yo les digo al Grupo Popular y al Grupo Municipal de Vox es que… A ver, yo tengo hilo contacto con… Tengo hilo directo con Bruselas, o indirecto, o indirecto. Más allá… Más allá de la broma, señor Muñoz… No será con Puigdemont, ¿no? Igual está hablando con Puigdemont y lo va a valiar. Señora García Pelayo, no es precisamente con Puigdemont. Pero lo que sí les digo es que si ya lo ha anunciado el Gobierno y lo ha anunciado Bruselas, Bruselas, yo sé que ustedes no se creen nada del Gobierno, pero yo tampoco me creo nada de mucha gente y de muchos grupos y, sin embargo, en eso consiste, en eso consiste la democracia, ¿no? El ejercicio de la democracia y también del Gobierno y de la oposición. Entonces, que no tenía mucho sentido el que habláramos aquí de que no se pongan o que debatamos para que no se pongan unos peajes que ya nos han dicho que no se van a poner. Que hubiera tenido más sentido que este tiempo lo hubiéramos empleado en hablar de la necesidad de contar, efectivamente, con el desdoble de la N4, con la gerente que era y las infraestructuras y las conexiones de esta ciudad. Más allá de eso, que entiendo que ustedes, tanto el Grupo Vox como el Grupo Popular, después de la que han dado con el peaje, pues tenían que traernos aquí la del peaje, pero que nos han traído la del peaje para colarnos otros temas que nosotros no tenemos ningún problema en debatir. Muy claro. Muchísimas gracias. Señor Fernández, ¿usted quiere volver a hacer uso de la palabra? No, mucho. Perdón, Grupo Socialista, sí, ¿no? Perdón. Señor Díaz. Gracias, presidenta. Del mismo modo que dice el señor Ruiz Verdejo, que yo creo que era oportuno retirarlo, del mismo modo creo que no podemos excedernos en el debate en una cuestión que creo que todo el mundo estamos conformes con esta propuesta. Yo creo que ¿quién no quiere que se elimine el peaje en la autopista? Pues claro, ya está eliminado, ya está eliminado. ¿Quién no está de acuerdo que se hagan nuevas infraestructuras como el tercer carril? Pues claro, también nosotros, también estamos conformes. ¿Quién no quiere que se desdoble la nacional cuarta? Pues también, pues el Grupo Socialista también está conforme. Evidentemente, estamos conformes todo el mundo. Pero que tengamos una coherencia a la hora de reivindicar que también miremos con el rabillo del ojo que hay otras infraestructuras en nuestra ciudad, otras conexiones que dependen de la Junta de Andalucía, que al día de hoy no sabemos absolutamente nada. Por tanto, lo que tenemos que hacer es una proposición que sea conjunta, conjunta entre las dos administraciones, porque evidentemente siempre estamos con el partidismo, el interesado que habéis tenido que cambiar, en este caso, pues la propuesta sobre la marcha, porque, bueno, se ha desmontado vuestra proposición con el anuncio del Gobierno de España con el acuerdo con Bruselas. Por tanto, no hay apocalipsis de los peajes. Estamos todo el mundo de acuerdo. También que cuando gobierna el Partido Socialista se eliminan los peajes y, sobre todo, siempre, señora alcaldesa, siempre que ha gobernado el Partido Socialista se han eliminado los peajes que afectan a nuestra provincia, a la provincia de Cádiz. No como en otras comunidades que se implantan, como en Madrid, en Galicia y otras tantas. Por tanto, la única. Y ahí nos tendrá siempre al Partido Socialista en la defensa de los intereses de la ciudad. Siempre. Pero siempre desde la coherencia. Lo que no se puede estar diciendo una cosa cuando se está gobernando y la contraria cuando está en la oposición. Y nosotros vamos a mantener la coherencia política. Vamos a votar a favor. Muy bien. Muchas gracias. Señor Fernández, ¿quiere hacer uso nuevamente de la palabra? Tiene la palabra el señor Muñoz. Gracias, presidenta. No es que no nos creamos nada del Gobierno. Entendemos que todavía hay que saber cuál va a ser el Gobierno. Por lo tanto, nosotros hacemos una petición al Gobierno de España. No estamos hablando de colores. No estamos hablando, entre otras cosas, porque si efectivamente gobernara quien ha ganado las elecciones, estaríamos convencidos de que no habría peaje. Estaríamos convencidos de que no habría peaje. Pero tenemos dudas en el caso de que gobernara posiblemente el candidato señor Sánchez. Tenemos dudas, primero por él mismo, porque prácticamente ya tenemos la experiencia de que cambia de criterio. De que una vez se dice una cosa y otra vez se dice otra, porque decía que era un bulo y, sin embargo, después se vio que no era así. Y tenemos dudas del candidato, si es así, como también tenemos dudas de que, si llegara a gobernar, tenemos dudas de aquellos con quienes van a gobernar y que, evidentemente, puede ser que lo que se dijo hace dos semanas, posiblemente a lo mejor, y esperemos que no, no se mantenga caso de que fuera esa situación. Por lo tanto, el compromiso para que el Gobierno de España sea el que sea tenga claro de que no va a haber peaje, en este caso, en lo que afecta a Jerez en la AP4, está aquí plasmado en esta proposición. Por otra parte, también, y es importante, porque se ha presentado como una medida para ese programa de recuperación, transformación y resiliencia, esta de implantar peaje. Esa es la medida que se presentó a Bruselas. Ahora hay una alternativa. Esperemos que esa medida alternativa no suponga una reducción de los fondos que va a recibir España de Europa. Porque cuando se compensa esta medida de instaurar de nuevo en todas las autopistas y autovías el peaje, se pone como alternativa el impulso, como hemos dicho, de la red ferroviaria. Bueno, pues, si Europa, evidentemente, en este caso ve qué se ha hecho, sobre todo, por los gobiernos socialistas, el dato es el siguiente. En 2005, el transporte de mercancías era de 31 millones de toledadas. En 2021, 24,7 millones de toledadas. Es decir, casi 7 millones de toledadas menos. Por lo tanto, esperemos, efectivamente, que no afecte a esos fondos que va a recibir España, porque ha sido… y que si la medida es esta no sea una ocurrencia, porque estábamos en periodo electoral. No hay que olvidar que cuando se habló del peaje no y demás, estábamos hablando, efectivamente, de un proceso electoral y de intentar amortiguar, precisamente, un error del Gobierno anterior. Gracias, señor Muñoz. Pasamos, entonces, a votar las proposiciones. En primer lugar, votamos la proposición del Grupo Popular, por ser la primera que está incluida en el orden del día, que dice instar al Gobierno de España que mantenga firme la negativa a implantar nuevos peajes en las autovías y a que realice aquellas actuaciones necesarias para mejorar las conexiones de transporte de nuestra ciudad, con la tramitación urgente del tercer carril en la autopista y la inclusión en su extensión de la ciudad de Jerez, así como pedimos también el desdoblamiento de la nacional cuarta hasta nuestra ciudad. ¿Votos a favor de la propuesta? Pues, muchas gracias, queda aprobada por unanimidad. No era tan disparatada. La proposición de Vox es la segunda que votamos, que dice instar al Gobierno de la Nación a que retire el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la implantación de un sistema de pago por uso de vías de alta capacidad en toda España. Instar al Gobierno de la Nación a que se conforme, tras las elecciones del 23 de julio, que se conforme a que se comprometa con todos los españoles a no implantar en toda la legislatura un sistema de pago por el uso de las autovías. Y un punto tercero, instar al Gobierno de la Nación a iniciar un proceso de eliminación progresiva de todo el gasto político improductivo, así como de las duplicidades y organismos ideológicos sin utilidad pública, con el fin de avanzar hacia una Administración eficiente. ¿Votos a favor de esta propuesta? Hay una enmienda de adición. Pues no la tengo aquí, disculpen. Señor secretario. ¿La traen ahora mismo o cómo? Es que no sé cómo… La intervención debería haber expuesto la enmienda, ¿no? No la… A ver, déjame que… Sí, pero que no teníamos constancia de ella al inicio del pleno. Si no le importa, la traen como proposición para el próximo pleno, si les parece. No, eso… Las enmiendas, acordamos en las comisiones que las enmiendas las debatíamos durante el mismo punto. El Partido Socialista ha desaprovechado la oportunidad de explicar su enmienda. Vamos a ver, la tiene que presentar antes y debatir… Claro, discúlpenme que el ponente, el que presenta la enmienda la tiene que debatir. Es verdad que ese debate conjunto que lo acordasteis en la anterior legislatura y vamos a mantener ese compromiso por dar agilidad, pero es verdad que tenemos que tener conocimiento y debatirla. Muchas gracias, señor Díaz. ¿Votos, entonces, a favor de la enmienda del grupo… Perdón, de la proposición del grupo Vox? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, muchas gracias. Pasamos a continuación a debatir el punto 20 del orden del día, que es la proposición del grupo Confluencia relativa al deporte femenino. ¿Tiene la palabra la señora González? La señora González tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bien, los grandes éxitos internacionales del deporte femenino español, de los que son buen ejemplo el campeonato de fútbol femenino o la medalla de oro en modalidad de marcha, en el campeonato mundial de atletismo o el subcampeonato del mundo de badminton, nos ponen de manifiesto el aumento y la exitosa participación de las mujeres en el deporte. Desgraciadamente, la celebración de aquel mundial, la actuación del señor Rubiales, ha puesto encima de la mesa la necesidad de avanzar en nuestro deporte en igualdad y la necesidad de tomar medidas en apoyo del deporte femenino para garantizar todos los derechos de las mujeres que lo practiquen en condiciones de seguridad. El comportamiento machista del señor Rubiales es inaceptable totalmente, incluido también el tiempo que ha tardado en dimitir. Y la sociedad española ha mostrado y está mostrando de manera clara un rotundo rechazo a estas actitudes que suponen un atentado claro contra la libertad sexual de las mujeres deportistas. Es una realidad que muchas mujeres, además del esfuerzo que les supone la práctica de un deporte, se ven obligadas a gastar energías en soportar y defenderse de situaciones de micromachismos continuadas e incluso de situaciones de acoso sexual en distintos niveles e intensidad. Son muchos los casos en los que las deportistas comentan situaciones incómodas para ellas, como comentarios a su físico, como llamadas de atención impregnadas de machismo, tocamientos. Estas situaciones ya están empezando a ser rechazadas socialmente y es necesario que nuestras deportistas y en especial las niñas que empiezan a practicar deporte puedan dedicar su energía a aprender y mejorar su rendimiento en un ambiente en el que se sientan totalmente seguras. La reacción de las jugadoras de fútbol femenino en todo el mundo y, en concreto, la denuncia pública de las jugadoras españolas ha animado a otras muchas deportistas y mujeres que trabajan en el mundo del deporte a compartir públicamente sus realidades, describiendo multitud de momentos y hechos que suponen, en unos casos, agresiones sexuales y, en otros casos, humillaciones, discriminaciones, comentarios hirientes. Y esta discriminación se ha puesto de manifiesto también en la falta de apoyo institucional y social al deporte femenino y en las condiciones materiales en las que ejercen la actividad deportiva en comparación con los hombres. No hemos puesto el tiempo de disculpe, con lo cual termine, por respeto, lo normal. Vale. De hecho, las jugadoras de la liga de fútbol han mantenido, ya a día de hoy no, pero han mantenido una huelga en la que necesitaban defender un salario mínimo. Un salario que, si lo comparamos con el de los hombres, desde luego es muy, muy, muy vergonzoso. Como sociedad, por tanto, tenemos aún mucha, mucha tarea por delante. La Constitución Española, en su artículo 14, recoge el principio de no discriminación y, en su artículo 9.2, legitima acciones positivas de actuación para que los poderes públicos promuevan condiciones para la igualdad real y efectiva y se remuevan los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Además, atendiendo a las consideraciones de la resolución del Parlamento Europeo sobre las mujeres y el deporte, debemos tener presentes diversas cosas. Destaco dos. A pesar de la supresión de las prohibiciones legales al acceso de las mujeres a las prácticas deportivas, estas siguen practicando menos deporte que los hombres, se distribuyen desigualmente según la naturaleza de los deportes y siguen estando infrarrepresentadas en la gestión y en la toma de decisiones. Las deportistas de alto nivel no se benefician de la igualdad de trato con relación a sus colegas masculinos en lo que respecta a ingresos y recursos financieros, así como en materia de reinserción profesional. También en materia de infraestructura. Hemos podido ver cómo hace, creo que ha sido esta misma semana, la selección de fútbol femenino, en la selección española me refiero, ha jugado en Córdoba, pero anteriormente ha jugado en Suecia y no han jugado, o sea, están batiendo los récords de asistencia de deporte femenino. Señora González, sí le rogaría, porque el tiempo ha pasado, que si quiere terminar de presentar la propuesta, pero las valoraciones déjela para el siguiente turno para ordenarnos mejor. Muchísimas gracias. Vale, pues paso a los acuerdos, que es instar a la Real Federación Española de Fútbol a condenar los hechos protagonizados por el señor Rubiales y a mostrar su apoyo a Jenny Hermoso. Dos, instar al Gobierno para que promueva una modificación de la ley del deporte para regular las competencias de la Asamblea Real de la Federación Española de Fútbol, de manera que el Consejo Superior de Deporte pueda actuar ágilmente en caso de que una deportista sufra cualquier tipo de agresión, instar a las federaciones deportivas a garantizar la igualdad de acceso a las mujeres y a los hombres al Estatuto de Atleta de Alto Nivel, garantizando los mismos derechos e ingresos en el deporte profesional, e instar a los medios de comunicación a velar por la cobertura equilibrada del deporte femenino y masculino, así como una representación no discriminatoria de las mujeres. Y, por último, instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España a hacer cumplir las leyes de igualdad en lo referente a garantizar una representación equilibrada de hombres y mujeres en todos los niveles y en todos los puestos de responsabilidad. Muchas gracias, señora González. Por parte del Grupo Vox, señor Fernández tiene la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Desde nuestro grupo municipal lamentamos profundamente que un triunfo como este, un triunfo sin precedentes del fútbol femenino en España se haya visto profundamente enturbiado por una polémica creada desde las mismas instituciones y desde los propios partidos políticos en torno a las figuras del ya expresidente Luis Rubiárez. No podemos dejar de lado tampoco que su comportamiento no es ejemplo de nada ni merece representar a lo mejor al fútbol español, como de hecho ya no lo hace, pero desde Vox queremos hacernos eco de la doble moral de políticos y medios de comunicación que con su discurso vuelven a crear víctimas de primera y víctimas de segunda. Una hipocresía que no vamos a apoyar ni a secundar. Con todo esto lo que se pretende es crear cortinas de humo para que los ciudadanos no estén atentos a los verdaderos problemas que todos padecemos. Por tanto, votaremos en contra de esta proposición. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista, la señora Ramos. Muchas gracias, señora presidenta. Aprovecho para saludar a todos y a todas mi primera intervención en el Pleno Ordinario. Y yo lo que lamento es escuchar declaraciones como la que acabamos de oír y que quedarán grabadas en este Pleno del Ayuntamiento, porque la polémica no la han creado ni las instituciones ni las organizaciones. La polémica ha sido causa de un hecho que lo ha visto el mundo entero. Y no podemos perder el foco, porque cuando perdemos el foco inventamos o traemos argumentos que no tienen nada que ver con lo que el argumentario de la señora González Eslava nos ha traído a través de esta proposición. Creo que es una oportunidad, por más feo que haya sido y que el triunfo de la selección española haya sido noticia, no por el éxito, no por el esfuerzo, no por el triunfo, que creo que merecería y merece, pues ha empañado, pero ya que ha pasado esto, qué oportunidad tenemos como sociedad para tomar conciencia, para reflexionar, para dialogar y por lo tanto para avanzar. Y ahí tenemos que aprovechar el sentido histórico del papel de la mujer en la historia, no solo en el deporte, en la política, en lo académico, en los diferentes ámbitos, donde la mujer, espero que lo escuchen todos y todas, ha irrumpido. Y ha irrumpido para quedarse y para luchar y defender la igualdad entre mujeres y hombres. sin abismos de que haya igualdad de primera o de segunda, igualdad entre hombres y mujeres, pero teniendo en cuenta la perspectiva histórica y la perspectiva de género. No dejemos pasar esta oportunidad como sociedad para avanzar en estas cuestiones y no retroceder. Y retrocedemos si perdemos el foco. Y retrocedemos si perdemos el sentido histórico. Por lo tanto, desde el Grupo Municipal Socialista, no solo apoyamos esta proposición, sino que creo que merece nuestra atención y nuestro respaldo. Y quiero subrayar diciendo que es fundamental que las instituciones deportivas muestren un claro compromiso contra cualquier forma de discriminación y acoso en el deporte. Las mujeres no han tenido el protagonismo que se merecen. Les doy un ejemplo. Alexia Putellas, antes de ser galardonada en el Balón de Oro, tenía alrededor de 400 mil seguidores en Instagram, seguidores y seguidoras. Luego de la gala del deporte, donde recibió el Balón de Oro, sobrepasó el millón de seguidores y seguidoras. Entonces, mayor visibilidad, por lo tanto, mayor justicia en el deporte femenino. Y además, creo recordar que Alexia Putellas recibió el Balón de Oro en dos ocasiones. Es decir, que una deportista española reciba el Balón de Oro en dos ocasiones, creo que es para sentirnos orgullosos y para cargarnos de argumentos y de razones para defender la presencia de la mujer en el deporte. Tiene la palabra la delegada de Igualdad, Susana Sánchez. Gracias, señora presidenta. El Campeonato Mundial de Fútbol es un hecho histórico y la verdad que, como ya se ha reiterado en este pleno, desgraciadamente es una pena que se haya hablado más de la conducta del expresidente que del logro de la jugadora y del fútbol femenino que se ha visto empañado por este hecho. La verdad, como no podía ser de otra manera, nosotros evidentemente vamos a apoyar la propuesta porque entendemos que es necesario que haya un acuerdo de todas las fuerzas políticas para impulsar el deporte femenino y no solo el deporte femenino, sino el deporte también de la juventud y el deporte de las personas con discapacidad. Es decir, de los grupos minoritarios. Es necesario impulsar esto. También decir que es importante los planes de igualdad. Como bien sabéis, todas las administraciones tienen que tener ya obligatoriamente planes de igualdad que se lleven al deporte base y a todos los proyectos que se implementen, tanto en una empresa como en una administración. Por desgracia, nuestro plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres del Ayuntamiento de Jerez fue el primer plan estratégico. Se lo hizo mi compañera Isabel Paredes en la anterior legislatura de María José García Pelayo y tenía una vigencia de 2013 a 2016. Es decir, lleva caducado desde el 2016. Es importante, esto es lo que vamos a hacer nosotros como Gobierno, terminar este plan con ayuda de la participación de todas las personas que quieran y del Consejo Local de la Mujer, porque entendemos que estos planes son los que tienen que irrigar todas las propuestas y todos los proyectos que se implementen desde el Ayuntamiento. Y así no tendríamos que estar hablando de discriminación, de discriminación femenina, de discriminación hacia la mujer, de discriminación hacia el deporte, si realmente los planes se llevan a cabo. En este caso, por ejemplo, la Junta de Andalucía ha puesto encima de la mesa el programa de Deporte e Igualdad de Andalucía y entre sus objetivos, si los vemos que son claros, está promover la igualdad de participación de las mujeres y hombres en las actividades deportivas que se desarrollen en Andalucía, difundir y propiciar la adhesión al Manifiesto Andaluz por la igualdad efectiva de la mujer en el deporte, favorecer la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres, impulsando su participación en los diferentes niveles y ámbitos del deporte, promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección y decisión, que esto es muy importante, de las entidades deportivas andaluzas, fomentar la formación en igualdad, que también es muy importante, de género y su aplicación en el ámbito deportivo. Entendemos que si estas acciones se llevan a cabo, no será necesario traer propuestas como las que traemos hoy al Pleno. Así que sí que es importante que todos los grupos políticos estemos de acuerdo en que hay que implementar y dotar de recursos al deporte femenino, al deporte para la juventud y al deporte para la inclusión también de las personas con discapacidad. Gracias por la propuesta. Muchísimas gracias. Señora González tiene la palabra de nuevo. Gracias. Bien, señor Fernández Campos. Lamentable también su intervención, perdone que se lo diga así, pero muy lamentable, o sea, no se ha enterado usted de que se acabó, se acabó. Señor Fernández, se acabó. Nunca más una agresión y un abuso sexual y mucho menos públicamente. Nunca más se va a aplaudir una actitud así públicamente. Solo usted y los de su grupo lo seguirán aplaudiendo, justificando, acallando, votando en contra de esta proposición. Solo ustedes. Están muy solos, absolutamente solos, porque no puede haber ningún tipo de avance en la sociedad que no cuente con la aprobación de las mujeres, porque somos más de la mitad de la población. ¿De acuerdo? Así que cuando ustedes quieran, se integran en la sociedad y vamos juntas. Mientras tanto, quedarán solos. Dice usted que es cortina de humo, claro, porque para los señoros no es ningún problema la desigualdad, evidentemente. Entonces ellos no tienen, vosotros no tienen ese problema, no consideran que eso sea un problema real de la sociedad. Claro, porque no lo sufren, son los privilegiados. Entonces, les vuelvo a decir, es un grave problema. No solo es un grave problema ahora, lo ha sido a lo largo de la historia, por eso la Constitución Española recoge en su artículo 14 el derecho a la igualdad. Pero está claro que ustedes no se enteran. Está claro que ustedes no se enteran. Y hay una cosa, tendría que decirles mil cosas más, pero quiero hablar de la proposición. Hay una cuestión que sí que no comparto cuando decimos, me da pena que se hable más del señor Rubiales que de la celebración. No se ha hablado igual, porque para poder hablar del señor Rubiales no estamos hablando de él por ningún mérito de él, estamos hablando de él por lo que hizo en la celebración del campeonato que ganaron aquellas chicas, mujeres futbolistas. Es decir, lo que ocurre es que las mujeres futbolistas españolas han tenido la capacidad, se llama resiliencia, de convertirlo en oportunidad. Es la oportunidad de reivindicar sus derechos, su visibilidad, su lucha que lleva mucho tiempo y que no había sido visible. Han aprovechado esa oportunidad para que ahora todas y todos, aunque algunos no lo quieran, estemos aquí hablando de eso. Y estemos, además, apostando por el deporte femenino. Y estemos haciendo distintas propuestas y distintas modificaciones legislativas a favor de la inclusión en condiciones de seguridad y también en condiciones de igualdad de los hombres y las mujeres en el deporte. Muchísimas gracias, señora González. Hay otro turno, ¿no? Sí, ¿no? Tiene la palabra el señor Fernández. Disculpe. Muchas gracias, señora Alcanzan. Mire, señora González, nos reiteramos en nuestra felicitación ante todo el equipo femenino. Nosotros estamos con el deporte femenino, eso no tiene nada que ver. Pero lo que criticamos es esa doble moral, esa doble vara de medir las cosas. ¿Acaso se hace referencia, por ejemplo, a la ley del sí el sí, que ha puesto en la calle violadores con reducciones de condena? Nosotros estamos del lado de las víctimas y somos el único partido que pedimos endurecimiento de las penas para los agresores. Nosotros no, digamos, construimos víctimas o verdugos. Yo creo que eso más lo hacéis vosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la señora Ramos. Yo quiero aprovechar esta segunda intervención para intentar no mezclar los temas. Cuando hablamos del deporte femenino, cuando hablamos de las mujeres, estamos hablando de la mitad de la población. Y ya lo decía, o lo dice una filósofa feminista de España, que queremos las mujeres, pues la mitad. Ni más ni menos. De todo. De todo aquello que hemos sido justamente negadas. Porque, por ejemplo, el derecho al voto en España no tiene ni 100 años. En Bolivia, mi país de origen, no tiene ni 70 años. Venezuela, prácticamente lo mismo. México, más o menos por ahí. Entonces, estamos hablando de que nos han robado siglos de protagonismo de ocupar espacios públicos. Eso era solo privilegio del hombre. Es más, les comparto un poema de Adela Zamudio, una poetisa boliviana, que se titula Nacer Hombre. Qué privilegio han tenido para acceder a todo a lo que a las mujeres hemos tenido que luchar. Que hemos tenido que muchas veces dedicar nuestra vida a morir. Por eso tenemos que acordarnos de esa perspectiva histórica para poder hablar no solo con propiedad, sino sobre todo con un profundo respeto a una lucha. Y esto solo nos ayuda a recordar que las mujeres nunca lo hemos tenido fácil. Ni en el deporte, ni en el mundo académico. Las catedráticas o incluso rectoras universitarias no llegan ni al 23% de representación en España. Y somos, repito, la mitad de la población. Yo creo que los planes son una herramienta para avanzar en igualdad. Lamentablemente no son una herramienta para prevenir porque nadie puede en este momento decir esto no nos va a pasar. Pero si pasa, si hay una situación de abuso, de agresión, que tengamos las herramientas para poder defender y articular de manera justa una respuesta eficaz y rápida. Cosa que en este caso no ha sido ni lo uno ni lo otro. Porque de rapidez no me van a decir ustedes que hemos visto día tras día lo que iba sucediendo y todo fue un transcurso lento. Por lo tanto, creo que aquí tenemos que estar unidos y unidas para avanzar como sociedad en igualdad, en justicia. Y recordar que el derecho fundamental de la igualdad de género está consagrado no solamente en tratados, en convenios. Por lo tanto, lo tenemos que defender. Y aquí necesitamos a hombres y mujeres que avancemos juntos como sociedad. Así que muchísimas gracias a la proposición del Grupo La Confluencia por hacernos repensar, reflexionar y, sobre todo, llamarnos a la acción para estar alertas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Sánchez Toro. Está claro y afortunadamente que el movimiento feminista es imparable. Y gracias a esto se van consiguiendo logros y hitos. Y hitos muy importantes. Hace poco hemos visto... Perdón, acércatelo, Susana. Hace poco hemos visto cómo la unión hace la fuerza y cómo las mujeres, cuando se unen y defienden sus derechos, lo logran. Y reiteramos que es importante que aquí haya un acuerdo de Estado, de todas las fuerzas políticas y que se implementen el deporte y se le dé visibilidad al deporte femenino dotándolo de fondos. Y un acuerdo, digamos, de Estado, igual que se ha llegado a un acuerdo para la ley del Cielo... Bueno, la ley del Cielo sí es muy polémica, pero bueno, del pacto contra la violencia de género, ¿vale? Que eso fue un acuerdo de todas las fuerzas políticas, que hay que resaltarlo. Y, por desgracia, el verano ha sido tremendo y a las mujeres nos matan. Eso es importante tenerlo en cuenta. Las mujeres nos siguen matando. Es importante tener los planes de igualdad. Y nuestro ayuntamiento tiene que tener su plan de igualdad actualizado y por eso va a trabajar el Gobierno, para que este plan de igualdad pueda llegar a todos los ámbitos de los proyectos que se hagan desde el ámbito municipal. Y está claro que la voz de las mujeres es imparable. Es imparable. Agradezco la propuesta de la señora González en este pleno y que sepa que va a cuenta con el apoyo de este grupo municipal, como no puede ser de otra manera, y que este Gobierno municipal también va a trabajar porque el deporte femenino, el deporte base aquí en la ciudad, también esté dotado y tenga mayor visibilidad, al igual que ha hecho Juan Manuel Moreno en la Junta de Andalucía, implantando una PNL para que incluso Canal Sur, también el deporte femenino, tenga más visibilidad. Y eso es lo importante, trabajar porque las mujeres tengan visibilidad y tengan lo que necesitan. Y para que haya una igualdad real entre hombres y mujeres, que se habla, igual que se habla mucho de la violencia de género, y por desgracia todavía las cifras nos dicen que nos quedan años luz de lo que sería una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Muy pocas empresas pueden decir que tienen esa igualdad, es decir, que tienen el 50% de trabajadores masculinos y el 50% de trabajadoras femeninas. Por desgracia todavía, como bien han dicho aquí, las mujeres representamos el 50% de la población, pero no en los ámbitos de poder y poco a poco sí estamos llegando ahí y poco a poco alzando la voz lo estamos consiguiendo. Y eso es lo importante. Gracias por la propuesta y cuenta con el apoyo del Partido Popular. Muchas gracias. Señora González. Bien, gracias para acabar. Sí que, qué bueno, agradecer a los grupos que van a apoyar la proposición. No contaba, por supuesto, con el voto favorable de Vox, pero de todas maneras me parece muy lamentable su intervención, señor Fernández. Y sí aprovechar esta oportunidad para hacer exactamente lo mismo que están haciendo las jugadoras del deporte femenino, no solo las españolas, sino que, vuelvo a repetir, esto al final se ha convertido en un movimiento global y a nivel mundial están todas las jugadoras del deporte femenino, pues reivindicando su visibilidad, su dotación de recursos, su... Estaba contando antes que a nivel de infraestructura me parece muy fuerte lo que ha ocurrido con la selección, que han jugado en Suecia en un estadio que no es el estadio grande en el que juegan la selección masculina. Sin embargo, las entradas se agotaron antes del partido, quiero decir. ¿Hasta qué punto pueden entonces alegar que no podemos, no podemos, no podemos, hemos escuchado durante la huelga de las jugadoras que no se puede retribuir al mismo nivel porque realmente luego los beneficios no son los mismos? ¿Hasta qué punto podemos decir eso ahora? ¿Hasta qué punto? Si no, teniendo los medios, teniendo los recursos, teniendo la infraestructura, no se pone a disposición del deporte femenino. Una vergüenza, una absoluta vergüenza, una negación de muchos hombres que están, bueno, pues ahí, intentando mantener sus privilegios a costa, a costa de las mujeres. También otra cosa que quería llamar la atención es acerca de lo que solicitamos en el punto 2 de instar al gobierno para promover una modificación legislativa acerca de que no pueda darse lo que hemos visto. Es decir, el Consejo Superior del Deporte no puede ver cómo hay una actitud tan sumamente inaceptable del presidente de la federación y no puede hacer nada. Estar atados de pies y manos ante una agresión pública a nivel mundial y no poder hacer nada es también una vergüenza. Me parece imprescindible que se cambie la legislación para que se pueda tomar las medidas necesarias para que no pueda seguir ejerciendo su cargo una persona que ha cometido un delito de un abuso sexual públicamente y a nivel mundial. Entonces, me parecía importante también… Bueno, pues nada más. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Pues muy bien, queda aprobada por mayoría. Pasamos a continuación al punto 21 del orden del día, que es la proposición del grupo Confluencia relativa al proyecto de construcción de viviendas de alquiler social en nuestra ciudad. Gracias. Tiene la palabra la señora González. Sí, rápidamente, porque esta proposición es muy simple, en verdad. Lo que hemos visto es que… Bueno, todas conocemos, porque lo hemos podido ver en prensa, que el proyecto que se iba a financiar con los fondos Next Generation, que iban destinados a que las…